Dios a la verga ya Llegó lo quedó Dolan Escondido allá Y quiero ver como lo matan Mejor lo voy a hacer que me mate por zona Bueno Bueno Topo, topo Todos por culpa ya hablamos Yo no quiero subir Yo quiero ganar No vamos a ganar ninguna Ni una ha ganado O lo damos lastima Espera darte hombre Genito no jodas hombre loco Ay joder hombre Todas puto dia jodiendo Mejor te voy a ir mirar despertando a Roblox Llevate a tercerote de aqui Ey Si te molesto Espera darte hombre Si te molesto Espera darte hombre Si te molesto Te molesto Te molesto Lo voy a hacer blanco apilado Te molesto Te molesto Te molesto Manco 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 Te molesto Lo lo avas Te molesto ¿Eh? Te molesto Los Hijos Te molesto Te molesto ¿Ah? en realidad vienen marcando el monte de lo limpia ahi voy a agarrar el pico puro bruto esto es mio puta me caí vos me quebré la pica yo tambien eh yo no de a alguien que vino conmigo pero yo acabo de sufrir las consecuencias de puta no habia dado ninguna puta arma ahorita voy al medico yo porque voy a los puta curando ve 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 no te digo vos donde donde esta de basura uy 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 uuuh tocadisimo papá tocadisimo esta tocado esta tocado ya esta blanco ya esta blanco puta dolan te fuiste hasta abajo hijo esta tocado esta tocadisimo eh man puta dolan yo no te veo donde caíste no tengo nada puta madre no tengo materiales corre hijo de puta puta y mira ganaste estos dos caendos y de que el no sirve ya nos mataron estamos contra el de escuadra aqui hay dolando que habia caido ahi ah era yo era ya ya no ya valimos ver es que este hay escuadra bueno bueno eran dos y dos pero no hay no que esta el de escuadra ahi ahi si dice que ya ganaste al malote al malote este mas si es malo mira dola mira dola no es que este mas si o malo vos puta o si o malo vos puta o solo te lo no que rico esta aqui por la que rico esta aqui por la que rico esta aqui por la o vos me entendes perrillo esperate no no salgas si mañana no voy a poder ir a la iglesia porque como ahora no quiero trabajar y pues despedida y se le va a ayudar mañana a terminar el busing como una flor como una flor con tanto amor me distes tu que despedida que despedida ahi oye oye ¡Suscríbete! 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 Amante, voy. Platino 2, 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 voy. ¡Arigato! ¡Arigato! ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? Eh, hombre... Este man, ¿quién te ha hecho tanto daño? Lo que me pregunto cada día Que hijo de puta Van como 48 seres ahí ¡Ya mete! ¡Ya mete! ¡Ah! ¿Qué pago, mi rey? Yo también me pregunto lo mismo Pero ahí me doy cuenta que no, no Eh, eh... Hay uno... Hay uno que cayó por su lado, como siempre, we Los manes no aprenden Los manes no aprenden, we No Sí Uy, uy, hueputa, me paseo de verga Hola perrines, ahi esta uno, uno esta ahi ¿Donde esta? Hijo de puta, que pijazo me dio Le lo deje, lol Puta este man si es cerote, oh Que no me hubiera mandado a la verga, hubiera servido de mas Que no me hubiera mandado a la verga, se lo hubiera servido de mas Por que eres ídolo en quien te ha hecho tanto daño, es lo que me pregunto Dejate paja, oh, te emociona, te ves infando Normal, y que esperaba pues Yo ni que vengo a lutear aqui, es que no hay nada